¿Conoces bien el mundo Pokémon? Porque en el video de hoy tendrás que responder varias preguntas sobre este universo y tendrás la oportunidad de saber si realmente eres un maestro Pokémon. Así que dale like y suscríbete al canal para no perderte los videos nuevos. Y si aciertas todo, deja la almohadilla Platiné en los comentarios. ¡Vamos allá! Número 1. ¿A qué clase pertenece Pikachu? Es de la clase eléctrica. Número 2. ¿Qué clase vence al fuego? Es la clase de agua. Número 3. ¿Cuál es el Pokémon más dormilón? Es Snorlax. Número 4. ¿Cuál es el Pokémon más famoso del mundo? Es Pikachu. Número 5. ¿Cuál es el primer Pokémon en la Pokédex? Es Bulbasaur. Número 6. ¿Cuál de estos Pokémon tiene varias evoluciones de varios elementos? Número 7. ¿Cuál de estos Pokémon forma parte del equipo roquete? Número 7. ¿Cuál de estos Pokémon forma parte del equipo roquete? Es Meoth. Número 8. ¿De qué generación son estos tres Pokémon? Son de la primera generación. Número 9. ¿Cuál de estos Pokémon a un lado es el impostor? ¿Ya pediste un like? Si no lo hice, déjalo ahí. Es Patamon. Número 10. ¿Quién es el líder del equipo roquete en el anime? Es Giovanni. Número 11. ¿Cuál es el color de la Pokébola inicial? Es Roja. Número 12. ¿Cuál de estos Pokémon fue creado en un laboratorio? Es Meuchu. Número 13. ¿Existe este Pokémon? Sí, es Totodile. Número 14. ¿Cuáles de estos personajes fueron los primeros amigos de As? Número 15. ¿Cuáles de estos personajes fueron Misty y Brock? Número 15. ¿Qué Pokémon evoluciona a Gyarados? Es Magikarp. Número 16. ¿Charizar es de tipo dragón? La respuesta es no. Número 17. ¿Quién es el rival de As en la región de Canto? Número 17. ¿Quién es el rival de As en la región de Canto? Número 17. ¿Qué Pokémon tiene cuatro brazos? Es Magikarp. Número 19. ¿Cuál fue el primer Pokémon creado? Número 19. ¿Cuál es el Pokémon que evoluciona a Gólem? ¿Ves ese botón rojo ahí abajo? ¡Presiónalo! Es Teodude. Número 21. ¿Existe este Pokémon? Este Pokémon no existe. Número 22. ¿Cuántos Pokémon hay en la primera generación? Son 151 Pokémon. Número 23. ¿Cuál es la primera clase de Gyarados? Número 24. ¿Cuál fue el primer Pokémon capturado por Hachi? Número 25. ¿Cuál es la debilidad de Dragonite? Número 25. ¿Cuál es la debilidad de Dragonite? Número 26. ¿Cuál de estos personajes creó la Pokédex? Fue el profesor oh. Número 27. ¿Cuál de estas gorras es de Hachi? Es esta Número 28 ¿Cuál de estos Pokémon alado es legendario? Es Rayquaza Número 29 ¿Cuál es el Pokémon considerado el rey del mar en el anime Pokémon? Es Geogre Número 30 ¿Cuántos años tenía Hachi cuando comenzó su viaje? ¿Cuántos años tenía Hachi cuando comenzó su viaje? ¿Cuántos años tenía Hachi cuando comenzó su viaje? ¿Cuántos años tenía Hachi? Tenía 10 años ¡Ey tú! ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien o te enredaste? Aquí tienes dos videos más para que sigas viendo Júmero 50 ¡Gracias! Júmero 50 Gracias.